¡Raidó! ¡Defiende al dictador! ¡Insulta! ¡Raidó! ¡Defiende al dictador! ¡Insulta! ¡Raidó! ¡Defiende al dictador! ¡Raidó! ¡Raidó! ¿Qué es la importancia de esta visita? Bueno, es presentar nuevos argumentos al gobierno británico sobre la situación que creemos que afecta nuestras relaciones afecta nuestra co-existencia como Chile y vamos a ver qué va a suceder. Y creemos que ese es el camino que debe seguirse, el camino correcto de una persona que se permitió hacer los crímenes más atroces en nuestro país, que hizo desaparecer, que relegó, que exilió, que incluso cometió un daño completo a la nación. No creo que es difícil. Porque, todo el mundo, el ministro y el secretario han visto que es un proceso legal que no se interrumpen con. Bueno, el proceso legal ha ido al completo a la Huita de Lourdes. El ministro de Lourdes ha leído de la Huita de Lourdes y le ocurrió el proceso legal que la Huita de Lourdes ya no tiene libres. Ha vuelto a la citaria. Ha vuelto a la citaria. La Huita de Lourdes ha ido a la citaria. Gracias. Gracias. Gracias.